La ciudad de Ottawa despierta esta mañana con el aroma del cacao ecuatoriano, con el lanzamiento de la exposición temporal Ecuador, el origen del cacao, que se efectuará aquí en el museo de la agricultura y comida de la ciudad de Ottawa. ¿Qué es el cacao para nosotros? Para nosotros el cacao es nuestro producto fetiche. ¿Por qué? Porque es la mejor calidad en Latinoamérica. Hemos ganado muchos premios con el cacao. Tenemos el cacao del frutal y el de aroma, que hace la vida de nosotros más felices. Por favor, disfrútenlo. Y quería también hablar del poncho. Este poncho es de Olga Fish. Es tejido por nuestros indios de Saraguro. Los colores son de ellos, tenidos manualmente. Y las personas de esta región también trabajan con la, recuperan la cáscara del cacao y hacen las envolturas de los caramelos con esa cáscara biodegradable. La trabajan también con el cacao. Entonces, ahí está la relación de nuestro lindo país. Los aretes también son hechos por ellos, tejidos por ellos, con los muyos y la lana que ellos confeccionan. Los colores cambian de acuerdo. No hay uno parecido. Es cada uno inigualable. Visítenos al Ecuador, que todas esas maravillas lo van a conseguir ahí. Pienso que son importantes estas iniciativas. Realmente creo que como Ecuador, como el principal productor de cacao fino de aroma, es importante poner a conocer todos nuestros productos alrededor del mundo. Y pienso que es súper importante, pues realmente lanzar a varios países, pues este gran producto. Y no solo exportar como tal, como la pepa, como el grano, a varios países del mundo, sino ya enviar como un chocolate terminado. Pienso que es súper importante para nuestro país, ya realmente mandar a conocer este gran producto, el chocolate ecuatoriano, que es muy apetecido. Ahora ya acá en Ottawa, en Canadá, es realmente para nosotros es un orgullo tremendo. Buenos días, feliz de estar acá en Ottawa, en el museo, donde hay una exhibición de chocolate, de cacao ecuatoriano. Yo he vivido cinco años en Quito, como digo, dejé mi corazón en Quito y aprecié todas las bondades de ese país. El cacao es uno de los principales productos de exportación de Quito y acá en Canadá consumen mucho, mucho chocolate, muchas barras de chocolate por persona. Entonces, quería felicitar a los ecuatorianos por darnos este regalo al mundo, el mejor cacao. Bueno, este producto, el cacao, como usted sabe, el cacao es la base del chocolate. Hay varias variedades de cacao, pero el Ecuador le tiene la mejor, que es la variedad nacional arriba. Con este cacao se hace el mejor chocolate posible. Ahora, esta exposición lo que sirve es de tipo pedagógico, educativo, para demostrar que un equipo ecuatoriano-canadiense hizo excavaciones en lo que es la actual zona suroriental del Ecuador, en un cantón que se llama Palanda, donde se descubrió que el cacao era originario del Ecuador, y hace más de 5.000 años. Se creía que venía de Centroamérica, pero se probó que en Centroamérica se utilizó 1.500 años después. Después, en Palanda, hace 5.000 años, se usó, domesticó el árbol de cacao, que se vio desde entonces premido como una bebida para remedios para los dioses. Después, subiendo por el Pacífico hasta Mesoamérica, con la llegada de los españoles, eso se fue a Europa y el resto del mundo. Y ahí se difundió mundialmente el cacao, que como usted sabe, es un producto fundamental. Y en Canadá, lo hicimos aquí en Canadá, primero porque el equipo que hizo este descubrimiento es un equipo de ecuatorianos y canadienses, y luego porque Canadá es un país que consume mucho chocolate, debe ser hasta por el frío, que le da mucha energía. Y entonces, eso lo hemos querido, y lo hacemos aquí en el Museo de Agricultura, porque aquí vienen niños. Se prevé que entre el 21 de diciembre y antes del comienzo de las clases, van a venir 10.000 niños a ver. Lo importante es que se den cuenta de dónde viene su comida. La exhibición fue organizada por la Embajada de Ecuador en Canadá, con la cooperación del Museo de Agricultura y Comida. La exhibición continúa por los próximos seis meses, y tiene como único objetivo celebrar el descubrimiento del cacao en Ecuador, considerado el mejor cacao del mundo. Soy Danilo Velázquez, en la ciudad de Ottawa, para quienes somos. Gracias. 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 Gracias.